Y aprovechamos la locación, la cobertura de lo que va a ser en un ratito nada más Barraca Central Talleres para grabar la previa acá, en el parácio, donde más, si toca venir por cuestiones laborales, que mejor, realmente. En horas, nada más, el huracán de Cudelca, puntero de la Liga Profesional, pese a que alguno lo pasa por alto, pero no importa, si lo ando bajito, como decíamos en el comienzo de la semana, se prepara para visitar a River. Clima de fiesta, es cierto, en el Monumental, pero ya ha demostrado este equipo, la base de este equipo, en noviembre de 2023, que puede abstraerse de ese marco, de esas situaciones, y sacar adelante partidos que pueden resultar adversos a priori en los papeles, y creo que es una buena medida, otra más, después de lo que ha sido el empate contra Racing, con todas las sensaciones encontradas que dejó, y fundamentalmente me quiero quedar con lo que han transmitido. Por un lado, Cudelca, en rueda de prensa el jueves, y por el otro, Echeverría, también el jueves, ayer, cuando en la quemita charlábamos con él, en Tays Sports, y yo noto esa ambición que se ve en el campo de juego, también en el tinte discursivo, y evidentemente tiene que ver con primero demostrar en la cancha, después declarar y ser claro en el mensaje, debe haber uniformidad en ese sentido, y así como Echeverría decía, Huracán va a ir en busca de los tres puntos al Monumental, Cudelca en algún punto, en la rueda de prensa, que no tengo para compartirles, pero tal vez hayan podido verla y hacerse de ese fragmento, se incomodaba o marcaba diferencias cuando un colega le decía, o le consultaba, si Huracán iba a cambiar su postura en el Monumental, si iba a tal vez ser un poco más cauteloso que los últimos partidos, y Cudelca dijo, pero cómo, no ha visto los partidos, no conoces nuestra esencia, y yo creo que eso es un llamado a esperar justamente que Huracán salga en busca de hacerle frente a River independientemente del contexto, esto que contaba también en el comienzo de la semana, cuando el martes, en el primer entrenamiento, Cudelca brindó una charla muy importante, motivacional, de 30 a 40 minutos al plantel, dándole a entender y a saber, reafirmando lo que nosotros desde afuera podemos palpitar, y también desde el sábado mismo, cuando nos íbamos del Palacio un poco charlábamos, que se viene una semana especial, que arranca este sábado en el Monumental, que tendrá el miércoles Copa Argentina, que tendrá el próximo sábado, nuevamente en el Ducó, con poco descanso, con poco descanso por Huracán, a Belgrano de Córdoba en la continuidad de la Liga Profesional, con las mismas expectativas de mantenerse en lo más alto del campeonato. Decía esto del descanso, porque Argentinos Juniors ya jugó este jueves, fue el que abrió la jornada, empatando sin goles contra Sarmiento en condición de local, un clima bastante caliente en la paternal, a la espera de lo que va a ser el cruce en cancha independiente, esto confirmado, ratificado, y ya voy a ahondar en esto, una vez que cierre la previa, porque primero, vamos con el once, por primera vez Kudelka, desde que volvió, desde que inició esta tercera etapa en Huracán, repite equipo en tres partidos consecutivos, esto es lo que ensayó este viernes por la mañana en la Quimita, de no mediar sorpresas en la charla técnica, y por supuesto dejando siempre ahí el manto de la duda hasta último momento, hasta la charla técnica del mediodía, Galíndez, De La Fuente, Pereira, Carrizo y Benítez, Alarcón, Juntofatori y Echeverría en la mitad de la cancha, Mazanti, Sebastián Ramírez y Cabral es el once que se vislumbra para ir al Monumental con Guanchope Ávila, además, en el banco de suplentes, eso es también una novedad y una muy buena noticia después de una buena semana de entrenamiento para Guanchope, que empezó a trabajar, afortunadamente, desde el martes a la par del resto, lo exigieron, respondió, se lo vio bien, se lo vio picante, por supuesto, faltó de ritmo, yo creo que esto solamente lo puede adquirir con la continuidad de minutos, con la seguidilla de partidos, ya tiene la chance, otra vez, Ávila, de empezar a responder, si se quiere, ante tantas especulaciones, dudas y cuestionamientos, responder en la cancha, estará en la mano de Kudelka y en su cerebro, fundamentalmente, palpitar y semblantear cuál es el momento más oportuno para tirarlo a la cancha, ya sea en el mundo mental, ya sea por Copa Argentina, pero creo que es una instancia muy importante en la cual Huracán necesita de Ávila respondiendo con goles, porque evidentemente es lo que le falta a este equipo que empieza a gestionar de otra manera de mitad de cancha hacia adelante. Diez tantos marcados en la liga profesional, desde antes de Parate, claro está, cinco se los llevó Puseto a México, tres, el goleador actual, los tiene en el banco de suplentes con Fertoli, Masanti y Alarcón se reparten los restantes, creo que es tal vez la cuenta pendiente de este equipo en este momento en particular, y todavía también me parece, a falta de que Wancho pueda demostrar en el campo de juego, se sigue expandiendo un poco más en cuanto a las opciones en el banco de suplentes, con un Tobio que todavía no está pleno desde el ritmo de juego, lo dijo Kudelka, más allá de que lo ve evolucionando con pelota, ya desde el aspecto físico recuperado, pero hoy día le toca ganarse un puesto de atrás, lo mismo a Ibañez, en la consideración de Kudelka, Benítez está mejor y tendrá que luchar para volver al once inicial como Souto, veremos si en Copa Argentina hay alguna rotación, no lo descartaría, y lo que mencionaba recién de Fertoli también corresponde marcarlo, es un jugador que ha sido importantísimo, que mencionábamos que se había reconvertido con Kudelka, como interno estaba siendo importante, y ahora en este reordenamiento, esta búsqueda de suplir la falta de un centro delantero de referencia, de esos que son la atracción y distracción para los centrales, yo creo que se da esta nueva inclusión de Fertoli en la mitad de la cancha. Para cerrar, terminó la batería de estudios para Comar, martes, miércoles y jueves se realizó todo lo que tenía que ver con exámenes médicos para ver cómo respondía a la semana de tratamiento con medicación, a mediados de la semana que viene, después de una evaluación con distintos especialistas, va a haber ya un diagnóstico definitivo, me son optimistas, me ratifican, que esperan que vaya todo bien, pero que no se quieren apresurar, habiendo esperado y habiendo acompañado este proceso, donde siempre se puso por delante a la persona, al aspecto humano del jugador, independientemente de las urgencias y necesidades deportivas, así que ojalá, como vengo diciendo, esto pueda terminar de cerrarse de buena manera en el momento que corresponda, cuanto antes mejor, pero siempre creo que es importante dejar como prioridad la parte de la salud del jugador. Cierro con Copa Argentina, mientras los colegas pueden pasar, no hay ningún problema, por supuesto, estamos acá ocupando un espacio. Cierro con Copa Argentina. En estas horas de viernes, por la tarde-noche, tiene que ser el anuncio de la Copa Argentina, de la organización respecto a la venta de entradas, Huracán va a la tribuna local, finalmente, y se está resolviendo si habrá micros que pueda poner a disposición la dirigencia para los socios e hinchas, de la misma manera que sucedió para el partido contra platense en cancha de Quilmes. Entonces, esto también tiene que ser comunicado en las próximas horas para que todo el mundo pueda organizarse como corresponde. Dejen su me gusta, su comentario, su opinión. Ya saben, hay contenido atemporal para que puedan seguir palpitando la previa del partido con el informe de los 10 mejores goles de Huracán en el Estadio Monumental. En el Estadio Monumental, porque hubo mucho reproche fallido o incorrecto, de, che, te olvidaste del gol de Pastore del 2009, fue acá en el Ducó, te olvidaste del de Poche, esa fue... No, era solamente en el Monumental, la consigna, así que lo pueden repasar de todas formas, dejando sus comentarios, saben que suma muchísimo para que el algoritmo siga moviendo el canal. Y por otro lado, también la entrevista a Echeverría. Nos reencontramos mañana. Habla Huracán desde la 19, una gran previa, no se la pueden perder. Súmense a la comunidad.